¡Ya! ¡Ah! ¡Yá, vamos a tenerlo aquí! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Es menos! ¡Quina en la casa! ¡Hola! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Ah! 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 ¡ Scorpio! ¡Ay, me, me! ¡Ay, me, me! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, hay que margaron. Hay que margaron. ¿En serio? ¿Me vas a dejar? Ah, chico ya sé. No, estoy ya. Monsistema, monsistema. Ah, es lindo. Ah, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Dibujenme ahí por favor Dibujenme ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!